Riga, Paulo, se gara warra Corontosi ergita karah. Corontosi karah Fúra Tokk. Ana, Paulo, si ferovaka tin, ergama Iesus Kristo si akate uuf. Wama mefi obelezake inna Sostenes irra. Woldia Kristana kahwaka kakachach Corontosi késajruf. El Espíritu del Espíritu del Espíritu del Espíritu. El Espíritu del Espíritu del Espíritu del Espíritu. El Espíritu del 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 Espí No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 La palabra es la palabra. El Espíritu del Espíritu del Espíritu del Espíritu. El Espíritu del 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 Espí Corontosicara Forresthorpe En el caso de Dios, el Padre de la Iglesia, el Padre de la Iglesia, el Padre de la Iglesia, el Padre de la Iglesia. El Padre de la Iglesia, 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 el Padre de la Iglesia La vida es la vida. La palabra es la palabra de Dios. El Señor es el Señor, el Señor es el Señor, y el Señor es el Señor. ¡Suscríbete al canal! 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 El Espíritu del Espíritu del Espíritu de Dios. El Espíritu del 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 Espí Hují waág abira hadaraán anati ken nante Muwummesa jachu Gatín dat la bíti ya maharri Gatín dat la bíti ya Mirga ifí kabhu Adó itimfayadamin Mindaamale akkanumaan odúga madáh la labu Annamabili sa malé Namato kolle if garbá moti Ammo Hagadandi ame warrahe duu fayisi safi Garba fi gol eir Yehudota fayisi safi Yehudota bírat aka yehudotaate Anseera anjala jirátu tabulle Wurra seera anjala jiru bírati Aka nama seera anjala jiru te Anseera waaka kakabu fi Seera kristositi anjala jirátlulle Wurra yehudota hinta inka seera anjala fayisi safi Aka nama seera anjala jiru te Wurra tugé fanan dhatlabate fayisi safi Aka wurra dhatlabate Wurra garipa yisi safi Nama dhudi walin Waan dhudi te Aeba wangeelag odami safi Wangeelag jiru tana dhudi goda Wurra waldokgo mudhudin Aka rukki sufi Ane aka nama yaadankane toluma rukki su Ane aka nama yaadankane toluma rukki su Aka nama yaadankane toluma rukki su En el caso de Ishaan Martínez, el señor de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesus La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesus La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo